Música Que buenos a todos gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video mas del canal Yo soy Gonir y espero que esten muy muy bien el dia de hoy Y gente estoy muy emocionado, estoy muy feliz de ya por fin traerles este video Que lo he estado trazando varias semanas atrás Pero al fin se los puedo traer, al fin ya puedo mostrarles lo que les quiero regalar Gente es un sorteo, aqui abajito dice sorteo Y pues ya estaran viendo lo que voy a regalar, que estoy videoando Y pues voy a decirlo rapido rapido Vamos a regalar el Gears of War 4 codigo completo Gente puedes estar en cualquier parte del mundo Y yo te pasare el codigo si es que llegas a ganar Recuerden es el codigo completo del Gears of War 4 Se que hay personas que no tienen el juego como tal Y para esas personas que no se le quieras regalar a tu amigo o a tu amiga A tu novio o novia, en fin Puedes regalarle ese codigo de Gears of War para que juegue contigo También voy a regalar esta hermosura gente Esta hermosura, una playera autografiada por mi No se si les interese que la autografie o no Pero de todos modos lo haré Autografiada por mi de Gears of War Es la playera que regalaron en la Pro Circuit banda Ahí pueden ver que tiene el logo de la Pro Circuit La Lancer, el logo de Xbox Atrás pues no tiene nada Aquí tiene el logo de Infinity Y tal, tal, tal Esta playera también la voy a regalar También voy a sortear lo que son Tres mechechucos, tres mecerros No se como le quieran decir, creo que no se alcanza a ver bien Tres meses de Xbox Live Gold Ya se que hay personas que todavía no cuentan con los servicios que te ofrece Xbox Live Gold Como son videojuegos Como son este, no se, poder jugar con tus amigos en línea Tal, yo les ofrezco tres meses para que Pues lo disfruten a regalárselo a alguien que no tenga Que puede participar banda También voy a regalar otras dos cositas Que son este, una tarjeta de 300 pesos en Xbox Live Y otra tarjeta de 300 pesos en Xbox Live O sea, son dos regalos banda Estos dos regalos, pues no se, quieres comprar algo Quieres cambiarte el Gamertag Quieres este, no se, yo que se Este, comprar packs en Gears of War Que está un poco mal visto ahorita por la comunidad Pero también lo puedes hacer Será tu dinero virtual Es un regalo que yo les estoy dando Les quiero decir que nadie me está patrocinando estos, este, estos regalos Por así decirlo, ninguna empresa ni nadie Al contrario, las únicas personas que me dieron estos obsequios El Gears of War 4 fue Pilotai Que te mando un gran abrazo hermano Muchas gracias por haberme dado el Pilotai Para que se lo regale a todos ustedes Personas, gentes de YouTube Mis suscriptores, mis hermosos suscriptores Y la playera me la dio Cross Electro Que le sobraba y dijo ¿Sabes qué? Pues yo no la voy a ocupar Te la doy y la sorteas para tu canal En verdad Cross, si estás viendo esto también Muchas, muchas gracias Y pues bueno, ya les dije que premios este, van a regalar ¿Qué premios voy a regalar para el canal? En serio, gente Si se gustan quedar hasta el final del video Al final del video quiero decir ya cuando acabe el sorteo Cómo decir cómo ganen y eso Quiero decirles que pues voy a decir unas palabras a ustedes Pues un agradecimiento por los 10,000 suscriptores Recuerden es el especial 10K Aunque actualmente pues ya tengo 11,048 Pues es el especial 10K Ahora se estarán preguntando ¿Conner cómo gano? ¿Cómo participo para esto? En primera, antes que nada, antes que nada Tienes que cumplir con 4 requisitos, gente Una es estar suscrito a mi canal de YouTube Que es este exactamente en el que estás viendo el video Estar siguiéndome en Twitter Tienes que seguirme, darme follower Tienes que también darle like a mi página de Facebook También tienes que estar dándole like Y esta es una nueva red social que voy a abrir Gente, es que me sigan en mi cuenta de Instagram Ahí de este pues Yo antes la tenía como cuenta personal Pero ya este puede meterse cualquier persona También se los dejaré abajo en la descripción del video Todos los links de mis redes sociales Recuerden, esas 4 cosas tienes que hacer Para participar en lo que quieras Ahorita más o menos ya les explicaré Cómo puedes ganar cada cosa Pero eso, los 4 requisitos tienen que estar, gente Ahora, si quieres el juego de Gears of War El código completo para donde estés Lo único que tienes que hacer es darle like al video Bueno, dejar tu comentario en la parte de abajo Yo participo por el Gears of War Y poner ahí un comentario de cómo fue Cual fue el primer video que viste de mi canal Y con eso ya está Nada más que, pues bueno, ahí te contacto Y así llegas a ganar Te contactaré con tu nombre de usuario de YouTube Así que también estate un poco al pendiente de los mensajes Tienes que suscribirte al canal de TNMPilotai Que fue el amigo que En serio le agradezco por haberme dado el Gears of War Para arreglárselo a ustedes, banda Tienes que hacer esas cosas Para poder participar por el Gears 4 Pero pues ya sabes, comenta Participo por Gears of War 4 Si no pones eso, yo no sabré nada Y pones cómo fue que conociste el canal Con eso, gente, ya estás participando Simplemente con eso Si quieres la playera de Gears of War También tienes que hacer lo mismo Nada más que, bueno, ya no te suscribas al canal de Pilotai O si quieres, de verdad sube muy buen contenido de Gears of War Se los recomiendo mucho Tienes que dejar tu comentario de Yo participo por la playera Autografiada por el Goner Yo participo por la playera No sé, cualquier cosa que me haga Que me indique que tú estás participando por la playera Y no por el Gears of War 4 Y pues igual, dejas un comentario de Cómo fue que conociste mi canal Y demás Así pones cómo lo conocí Y tal, tal, tal Y escribes ahí También ya estarás participando por la playera De preferencia que sea gente que viva en la Ciudad de México Para que yo personalmente pueda ir a entregárselas Cerca de un metro, cerca de algo Y pues ya se la pueda entregar Conocerlo, no sé Bueno, yo les entregaré esta playera Nada más que pues De caso, de... bueno De preferencia que sean en la ciudad, gente Si quieres los tres meses de Xbox Live Call Lo único que tienes que hacer también Ya va a ser irte a mi página de Twitter Y ahí en el tuit fijado En el tuit que va a estar puesto Tienes que retuitearlo Bueno, y citar el tuit con lo mismo Ya no pongas Yo participo por los tres meses Porque ya es algo obvio O sea, si lo estás haciendo Ya estás participando Por los tres meses Tienes que darle retuit Citar el tuit Con lo mismo Cómo conociste mi canal Cuál fue el primer video que viviste Y ya Con eso ya estás participando Obviamente pues ya Tienes que estar siguiéndome en Twitter Para participar Por los tres meses de Xbox Live Call Y ahora Hay dos maneras de conseguir Las dos tarjetas De este... De 300 pesos Cada una 300 pesos mexicanos Para tu cuenta de Xbox Live La primera es en mi página de Facebook En la publicación Que va a estar marcada Tienes que compartirla E igual Poner ahí en la publicación Como descripción Este... no sé Que participas Por... bueno No que participas Más bien nada más pones igual Cómo conociste mi canal Cualquier cosa Con eso ya estarás participando Por una tarjeta de 300 pesos Bueno la otra tarjeta Se consigue por medio de Instagram Que te tienes que ir a mi Instagram Y en la última foto Que debe de ser esta En mi última foto Donde estoy con los premios Tienes que darle like Y tienes que dejar ahí Un comentario Simplemente poniendo Pues no sé Cómo conociste mi canal Cualquier cosa Les dejaré abajo Ya saben En la descripción Todos los links Oye dijiste Cómo se ganan Oh maravilloso Puedo hacer trampa Yo sé que hay personas Que llegan a hacer trampa En este tipo de sorteos Así que ya Si llegas a ganar Por eso les pedí Que sean los cuatro requisitos Gente Si llegas a ganar Yo me pondré en contacto contigo Te diré Oye carnal Oye este Amiga Pásame los screenshots Donde tú estés Suscrita a mi canal Donde me sigas en Instagram Donde me sigas en Twitter Y donde le hayas dado like A mi página de Facebook Si a mí me acaba de llegar La notificación En Facebook O en Youtube O en Instagram Y tal De que la chava O el chico Apenas se acaban de suscribir O apenas acaban de dar like O seguirme Yo sabes que le digo Sabes que Ya no participas Este se anuló En fin Por eso es muy importante Que hagan las cuatro cosas Antes que nada gente Porque si llegan a ganar Y yo les llego a pedir Los screenshots Donde Bueno screenshots No se si lo dije bien Si les llego a pedir eso Y ustedes apenas se suscribieron Y me los mandan Luego luego Y les voy a decir Sabes que me llegó la notificación De que te acabas de suscribir Que le acabas de dar like Y no lo hacemos Así que Por favor hagan eso De igual manera Me gustaría que compartieran Este video con todos sus amigos Por favor No se Publiquenlo donde quieran En grupos En tal Pásenselo a Juanita Juanito A chingue su madre No se quien Pero por favor Pásenle este video A sus amigos En serio Me ayudaría mucho Mucho gente Y pues ya les dije Cómo ganar los premios Banda Eso es todo Es muy simple Y como les dije Aquí acaba el sorteo Gente O sea ya les dije Ya fui muy sincero En eso En ese aspecto De que pues lo hagan Que comenten Y ya si los llego Yo a contactar Les voy a decir Pásenme los screenshots Si ustedes no estaban suscritos Y se acababan de suscribir Se anula Así que No quiero verme Esa necesidad De tener que anularlos A ustedes Ahora El sorteo dura Dos semanas Gente Dos semanas Estoy subiendo esto El lunes 6 de febrero Así que bueno Gente Va a durar Dos semanas De todos modos Publicaré Yo un video En mi canal de youtube También avisaré En mis redes sociales Que voy a subir El video Ya anunciando A los ganadores Obviamente Los intentaré Contactar un poco Antes de subir el video A los que ganaron O después del video Para que ustedes Estén al pendiente Hacer todos estos requisitos Banda Por favor No hagan trampa En serio Es algo que Yo digo Que no hagan Por favor Se los pido No lo hagan Pero bueno De todos modos El canal de Cross Y el canal de Pilotai Que el canal de Pilotai Es un requisito Suscribirse a su canal Para que puedan participar Por el Gears of War El canal de Cross Y de Pilotai Estarán abajo En la descripción del video Muchas gracias Cross Muchas gracias Pilotai Por hacer ese esfuerzo Y en fin Ya las personas Que ya nada más Les interesa el sorteo Ya quiten este video Ciérrenlo Vean videos anteriores Yo que sé Vayan a ver A Juana Chocho Yo que sé Aquí se quedaron Los suscriptores De Hueso Colorado Los que en verdad Les tengo que agradecer Que estén aquí Viendo justamente esto En verdad Banda Muchas muchas gracias Ya somos 11 mil 11 mil personas Las que estamos Suscritas al canal En verdad Les quiero agradecer A tantas personas Por haberme apoyado Llevo más de 3 años En Youtube Y apenas 11 mil suscriptores Sé que hay muchos Que crecen en un año Sé que hay muchos Que crecen en medio En 4, 5, 6 Es muy relativo Crecer en Youtube Gente Y en verdad Me da mucha mucha Alegría El poder ya Contar con Esas 11 mil personas Que ven por ahí 11 mil 48 Sigue el número En verdad En verdad No tienen idea De lo que se siente Ya conseguir 10 mil Suscriptores Es una meta Es una meta De que al fin Puedas tener Simbólicamente Tu botón de bronce Saben Porque a los 10 mil Es el botón de bronce Por así decirlo A los 11 Digo a los 100 mil Perdón Es el botón de plata Y al millón Ya es el botón de oro Gente Y pues a los 10 El de diamante Me gustaría mucho El poder conseguir Ya físicamente El botón de plata Pero yo sé Los llevo en el corazón El botón de bronce Gente Todos ustedes En verdad Me han apoyado Tantos suscriptores Como compañeros de youtube Que pues ya saben Quienes son ustedes Les mando un fuerte abrazo No empiezo a mencionar Unos porque Que tal si se me olvidan Unos cuantos Pero bueno De todos modos Amigos que están viendo esto Muchas muchas gracias Compañeros de youtube Por bueno Ayudarnos Somos una comunidad Manda Nos tenemos Nos tenemos que apoyar En serio Me O sea Amo a todos Neto O sea Mis suscriptores En serio Muchas muchas gracias Creo que dejé el punto De que les agradezco En verdad Cada especial Manda Cada video Que yo doy Esto Esto en verdad Lo doy Lo doy Porque me gusta Ya les dije Yo puse mi dinero Para dárselo a ustedes No es de que el partner Me dé O me forro en billetes Pero pues en verdad Les agradezco mucho Y esto no es para ganar Más suscriptores Saben Es para que en verdad Ustedes aprecien Este canal Se sientan cómodos Se sientan Bien Sabes Siempre intento Contestar sus comentarios Siempre intento Estar bien Con ustedes En serio Me caen Muy muy bien Banda Así que Estos regalos son para ustedes En verdad Espero que participen Creo que una cosa Que se me olvidó decir Es que solo puedes participar Una vez Por un premio O sea Aquí abajo No puedes comentar Yo quiero el Gears 4 Y después comentar Yo quiero la playera Nada más Una de dos Tomaré El primer comentario Que hayas enviado Y ese lo tomaré El segundo No lo pelaré Y pues de igual manera Puedes participar en Twitter Puedes participar en Instagram Puedes participar en todas Nada más que sea una vez Pues ya Gente En verdad Muchas muchas gracias Ya se está acabando un poco La batería de la cámara En verdad No sé cómo expresarlo Creo que ya les dije En verdad Que muchas muchas gracias Y varias veces dije gracias También quiero apoyar A canales chicos Este bueno Tengo a dos compañeros Que están haciendo videos Quiero decirle ahorita Uno sube de FIFA Más enfocado a Play Y otro sube De Pokémon Comaster Me parece ser Es un juego Que casi nadie topa Pero si tú lo conoces Ahí está su canal Y ahí está el canal de FIFA Pasen a verlos gente Igual este no sé Hay muchas personas En YouTube Que les ha costado crecer Les ha costado trabajo crecer Me incluyo Me ha costado mucho trabajo Poder llegar hasta donde estoy Poder conocer Todas las personas Neta No me lo imaginaba Todo esto cambió Por un simple Easter egg Así fue como Gracias a Spark Que desde aquí Tomando un abrazo Hermano Gracias a él Empecé a darnos Conocer un poco Me ha costado trabajo Gente Ha sido muy muy difícil Poder mantener este canal Me ha costado trabajo Conseguir todo el equipo Que tengo actualmente Igual empecé Con una laptop Jodidona Empecé con una laptop Pues no muy buena Editando videos Es una historia Que más adelante Si gustan Se las puedo contar De cómo empecé En YouTube Pero vean todo lo que tengo No es para presumirles Pero todo esto Me ha costado Más de un año Me ha costado trabajo Esfuerzo Y pues bueno Más que Bueno Ustedes lo saben En serio Le mando un saludo A Nami Y a varios suscriptores A Swift de Geta A varios que han estado Conmigo desde los mil Suscriptores En verdad No saben Cuánto precio Que ustedes hayan sido De mis primeros comentarios No saben Cuánto precio Que ustedes Estén todavía En el canal Que todavía me comenten No saben La alegría Que siento En verdad Son personas Que aquí siguen Estuvieron desde el principio Y van a estar hasta el final En verdad Les agradezco mucho Me gustaría mucho Que ustedes se ganaran Alguno de estos premios Porque lo tienen Más que merecido Ustedes Pero en fin Sé que hay muchas más personas Que han visto mis videos Desde antes En verdad Igual les agradezco De todo corazón Manda No sé No sé qué más decir Igual un saludo a Blank Un saludo a Spark Un saludo a Cross A todo el team de Malverde También a Malverde A Kuga A Yamcha En fin Muchas muchas gracias Banda No sé qué más decir Pueden participar Quien sea Espero acabar con el año Con una cifra grande De suscriptores Espero que me puedan ayudar Compartiendo estos videos Y espero puedan ver Videos pasados Antes de que fuera El hit de Gears of War Ver otros videos Que yo Yo hacía Con esta calidad Hacía con Casi lo mismo Subía Minecraft Subía GTA Subía Skate 3 Subía Videojuegos De terror Perdón Subía Reaccionando a Si te ríes Pierdes Con mis amigos Subía vlogs El de los jelly beans Pasen a verlo En serio Hay mucho contenido Gente Que si ustedes dan posibilidad Que está atrás de mi canal O sea atrás de mi Pues de este video Pueden verlo Denle por la oportunidad Porque sé que los va a entretener Sé que los va a divertir Actualmente mis videos Ya no dan tanta risa Como antes O eso al menos Lo que me dicen Pero los pasados Si me enfocaba más Deseditaba más Me enfocaba más Pero gente Verdad Muchas muchas gracias Gente No saben Lo bien que se siente Llevar Bueno Llevar a 11 mil personas Gente atrás de mi Llevar Bueno Ir con todos ustedes Banda No sé qué más decir Estoy feliz Muy feliz Muchas gracias Vean mis videos Veanle preguntas y respuestas Y los pasados Quiero decir esto Ya saben Like favoritos Comentos Suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Con más contenido Y Bye Subtitulado